Déjame que te cuente y pegue Déjame que te diga la gloria El sueño que toca la memoria El viejo puente, el río y la alameda Déjame que te cuente morena Ahora que aún me perfume el recuerdo Ahora que aún se mece el sueño El viejo puente, el río y la alameda Azulines en el vuelo, rosas en la cara Airosa caminaba la flor Y la canela derramaba listura Que a su paso dejaba aromas de listura Que en el pecho llevaba Del puente a la alameda El nudo que la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento lanzada Del puente a la alameda Déjame que te cuente y pegue Ay, déjame que te olvida morena Y el saliento A ver, si así despiertas del sueño El sueño que entretiene morena Tu sentimiento Aspirá De la visura Llega la flor de canela Adornada con azacilines Malizando tu hermosura Al pomperá De nuevo al puente Que se alana la alameda Si guapo pasará su paso por la vereda Y recuérdame Azmines que en el pelo Y rosas en la cara Airosa caminaba La flor de la canela Derramaba misura Te hace un paso de cataroma Te distruta Que el pecho me baba Del puente a la alameda De todo pie La lleva por la vereda Que se estremece Al ritmo De su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento lanzada Del puente a la alameda Los flores de la canela Las flores de la canela Ay, ay, ay... Muchísimas gracias Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. ¡Suscríbete al canal!